Buenos días, es un gusto informarles a la ciudadanía de Pastaza que el Servicio de Rentas Internas en este momento está realizando un recorrido por distintos establecimientos comerciales con el fin de recordar la obligación de emitir comprobante de venta, debido a que tenemos el próximo fin de semana la celebración del Día de la Madre, estamos en festividades en el Cuyo y es importante recordarles de esta obligación a los contribuyentes para que no sean sujetos de sanción, recordar que la sanción por no es una multa bastante importante, así también tenemos la sanción que se repercute en una clausura y el Servicio de Rentas Internas como siempre estamos de una manera preventiva, de una manera persuasiva llegando a los contribuyentes recordándoles de esta obligación para que no sean sujetos de sanción por el incumplimiento. Directora, ¿qué novedades han encontrado? Bueno, es un hecho de que los contribuyentes no están facturando todas sus transacciones y por eso mismo es que nosotros, en base a la información que tenemos de nuestras bases de datos y también porque podemos palpar como ciudadanos en nuestro diario vivir, podemos asegurar de que no todas las transacciones están siendo facturadas, por ello es que estamos ahora en territorio recordándoles para luego tomar las medidas de sanción que correspondan a los contribuyentes que cumplan con esta obligación. ¿Está en vigencia la facturación electrónica, directora? La facturación electrónica está en vigencia, los contribuyentes, incluso los contribuyentes de negocios populares pueden también optar por la facturación electrónica, ellos también pueden hacer facturación física, el resto de contribuyentes todos tienen la obligación de emitir su comprobante electrónico en todas sus ventas. ¿Todas las ventas o hay una base que se puede ya facturar? Sí, dependiendo de la categoría de los contribuyentes tenemos una base para la obligación de emitir comprobantes de venta, es así que los contribuyentes de negocios populares, sea que emitan una nota de venta física o un comprobante electrónico, tienen la obligación de emitir el comprobante a partir de los 12 dólares. Los contribuyentes RIMPE, emprendedor y aquellos no obligados a llevar contabilidad, la obligación de emitir su comprobante de venta está de 4 dólares en adelante. Y los contribuyentes obligados a llevar contabilidad y las sociedades están obligados a emitir sus comprobantes de venta por todas sus transacciones independientemente del valor. Igualmente, si el cliente le pide un comprobante de venta independientemente del valor, debe entregarle obligatoriamente. ¿Se ha verificado el 15% del IVA, el incremento de los tres puntos que estableció la normativa? Sí, en esta tarea mismo estamos. De una vez estamos verificando que se aplique el 15% de la tarifa en la facturación que emitan los contribuyentes. Dentro de las sanciones. ¿Qué pasa también con los ciudadanos? ¿Es obligación, por supuesto, exigir las facturas a los locales comerciales? Más que una obligación es un deber cívico pedir el comprobante electrónico en cada una de nuestras transacciones. Recordemos que de esta manera, con la facturación, hacemos que aquellos contribuyentes, aquellas personas que tienen sus negocios estén en la obligación de declarar el impuesto que nos están cobrando en cada uno de los artículos o servicios que nosotros compramos. Si son artículos o servicios que graban tarifa al 15%, nosotros en el precio de venta al público nos están cobrando un valor de IVA, un valor de impuesto que al final del mes tiene que ser trasladado al Estado. Y si es que no está facturado, el contribuyente no va a declarar, no va a pagar. En lo que va del año, ¿cuántas sanciones ha habido por este tema? Datos estadísticos en este momento no le puedo dar, pero nosotros siempre nos... últimamente nos estamos encasillando es en la parte persuasiva, para no afectar el desenvolvimiento, el desarrollo de los contribuyentes, pero sin embargo de eso, si es que persiste el incumplimiento por parte de los contribuyentes, nosotros procedemos a hacer las sanciones que correspondan. Hacemos sanciones, sí, de manera masiva con los contribuyentes a los que se les notifica homicidades en sus declaraciones y no hay el cumplimiento porque cuando nosotros notificamos electrónicamente al buzón del contribuyente, hay muchos contribuyentes que sí cumplen en base al oficio persuasivo para que hagan el cumplimiento de sus declaraciones, salgan de la homicidad. Sin embargo, hay también contribuyentes que no revisan su buzón, no cumplen con sus obligaciones y a ellos de igual manera, a través de una manera masiva, se les aplica la sanción que corresponde por el no cumplimiento de sus obligaciones. ¿Los operativos van a continuar, sí, doctora? Sí, durante toda esta semana vamos a estar recorriendo los distintos establecimientos con el fin de que nuestro mensaje, que este recordatorio llegue a todos los contribuyentes que tenemos ya la base para poder visitarlos. Gracias, señor.